Asc opportunities Música 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 Si quieren entrar, irme al primer mes Mañana en la cuenta se quedan con nosotros Porque no se te mata Yo no sé si tú tienes que me juzgar por la menta Cuando tu tengo de frente, te voy a meter el caliente ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 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 A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.